Pienso cómo vas a estar Pienso cómo vas a estar Pienso cómo vas a estar sin mí Pensando en todas las veces que te perdí No sé por qué estoy fría como marfil Me esquivo de mi vida como chame Pienso cómo vas a estar sin mí Pensando en todas las veces que te perdí No sé por qué estoy fría como marfil Me esquivo de mi vida como chame Paso el tiempo y se me hielan las heridas Me da lo mismo lo que hagas, lo que digas Yo quise de tu amor, vos solo das mentiras El agua hierve siempre, pero a vos te gusta fría Siempre con rol de buena, me harté de tu pena Yo no quiero una cal y otra de arena No tengo que darte explicaciones Y mis dones hablan por tus emociones Ya no escucho tus presiones Mejor sin verte en el presente Si siempre estás ausente Peace out, take out your shit It's my pick up, I'm out No quiero ya dejar atrás No vuelvas más, no vuelvas más No vuelvas más, baby No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Y pienso cómo vas a estar sin mí Pensando en todas las veces que te perdí No sé por qué estoy fría como marfil Me esquivo de mi vida como chame Y pienso cómo vas a estar sin mí Pensando en todas las veces que te perdí No sé por qué estoy fría como marfil Me esquivo de mi vida como chame Yo ya no te quiero Aléjate de mí Tú fuiste el primero Que me enseñó a sentir Y dicen que el miedo Nos hizo descubrir Todas esas cosas Que sentía por ti Pienso cómo vas a estar sin mí Pensando en todas las veces que te perdí No sé por qué estoy fría como marfil Me esquivo de mi vida como chame Y pienso cómo vas a estar sin mí Pensando en todas las veces que te perdí No sé por qué estoy fría como marfil Me esquivo de mi vida como chame No sé por qué estoy fría como chame No sé por qué estoy fría como chame